Hasta ahora todos los casos son trazables, por lo menos a casos importados. Evidentemente nosotros, como se ha registrado, tenemos personas que se han contagiado en Chile. A partir de estos casos, el brote familiar de Talca, de Maule, es un ejemplo. Esto, yo creo que estamos a horas, días. No creo que pase más allá en el extremo de una semana para que detectemos el primer caso que no podemos trazar y que significa la necesidad de adoptar medidas, ya no de vigilancia de este potencial foco secundario que rodea a una persona que importó el virus desde España, Italia, donde fuere, sino que ya no podemos registrarlo y que obliga a tomar medidas, algunos de las cuales va a enunciar mañana el presidente de la República. Otros países no tuvieron la oportunidad de iniciar, como nos instruyó el presidente de la República, el 15 de enero, una preparación para algo que calculado matemáticamente se veía que iba a venir. Y no cuentan, hay que decirlo con sinceridad, no cuentan con la capacidad diagnóstica y han tenido que pasar bruscamente a una etapa de infecciones comunitarias sin siquiera pasar por la fase 2, incluso eso ocurrió en Italia. En ese contexto, la afirmación, Chile tiene más casos que otros países, es cierto. Tiene más casos certificados, pero asumimos de acuerdo a las comunicaciones que tenemos permanentemente con la Organización Panamericana y Mundial de la Salud que la capacidad diagnóstica en otros países está siendo muy limitada y por lo tanto tienen un subreporte muy masivo de casos. Y medidas fronterizas específicas van a ser anunciadas mañana por el señor presidente de la República. ¡Gracias! ¡Gracias!